¿Quieres ir a una cama solar vos? No, no, gracias. Por ahí más para el verano. Este... Che, Cecilia. Sí. Este... Sí, decime. Cecilia, quiero hablar con vos. No, dale. Ya hablamos, Flavio. No, dale. Ya pasamos peores. Dale, me gustaría que hablemos un par de cosas. ¿Vos no ves que estoy acompañada ahora? ¿Vos? ¿Estás con ella? Te veo adentro. Che, perdón. Pablo. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Bien. No es que se entreguen ninguno. Quedá tranquilo. No te hagas problema. Está todo bien. Ah, él es Pablo, un amigo de la Facu. Cecilia, mi hermana, Tomás. ¿Qué tal? Un amigo. Gracias. Bien. Vos no habrás quedado para encontrarte con Flavio, ¿no? No. ¿No estás saliendo de vuelta con él? Es un pobre nabo. Dejalo en paz. Sí, bueno, será un nabo, pero vos sabías que iba a venir acá. Ah, mis amigas. ¿Sabías o no sabías? Contentame cuando te hablo. Me voy. Te quiero. Ay, ¿qué fue tan desesperado? Estás levantando. ¿Qué haces? ¿Qué pasó? Sí, es que justo llamó. Ah. Vos te cuentas. Che, ¿y qué onda? Se va así sin presentar, nada. Son todas pendejas, boluda. Todas. ¿No saben a quién nos toca la banda? Ni ahora. ¿Vamos? Vamos. Dale, vamos. Chicos. Chicos. ¿Y qué? Tienen que esperar un rato. ¿Qué pasa? Está lleno. Cuando salga alguna persona, los hago pasar. Pero si no hay nadie. Tienen que esperar. ¿Lo vas a dejar pasar sí o no? ¿Lo vas a dejar pasar sí o no? No, no, no. No, 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 no.